Hola, muy buenas. Yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a dibujar a un personaje muy famoso de una novela que tiene muchos seguidores. Recientemente se ha hecho una nueva versión. Y sí, nuestra protagonista es Anne con E. Para dibujarla estoy utilizando un blog de Canson Craft. Como debajo tengo el boceto, lo que voy a hacer ahora es ir perfilando con este color naranja suavecito todas las líneas para luego empezar a colorearlo bien. Voy a utilizar mucho, en este caso, el lápiz blanco que lo voy a desgastar bastante. Los lápices de color Prismacolor Premier son unos lápices ya profesionales, de muy buena calidad. Como todo, a algunas personas les gustan mucho y tienen también sus detractores. La única desventaja que les veo es que se mezclan demasiado y a veces se te emborrona un poco el dibujo en algunas áreas y hay que limpiarlo. Pero, por lo demás, me gusta mucho ese efecto de barniz, de pulido que tienen a la hora de mezclarlos. Tenemos dos posibilidades para hacer ese pulido. Una es utilizando un lápiz mezclador especial que viene con el que se funden los colores. Y la otra es aplicando primero el color oscuro y luego encima el color claro. Y con ese también realizamos la mezcla y el degradado. Bueno, mi forma de trabajar ya la conocen los que me han visto algunos videos del canal. Yo no hago los dibujos parte por parte, como muchos dibujantes, sino que hago manchas genéricas de color, manchas base, manchas más claras, manchas más oscuras. Y de ahí voy trabajando por capas y voy realizando lo que es el coloreado, dándole más, menos profundidad. Casi siempre comienzo, como ahora, por los ojos. Les empiezo a dar un poquito más de detalle, aunque después todavía lo vamos trabajando más. Siempre se pueden trabajar más y más y más y más los dibujos. En realidad, como decía Leonardo da Vinci, las obras de arte no se terminan, sino que se abandonan. Cuando estamos aplicando colores de fondo no nos preocupamos tanto por la punta de los lápices. Pero cuando estemos trabajando detalles, como por ejemplo los ojos, los dientes, la boca, el cabello, ahí sí. Ahí tenemos que sacarle bien, bien punta y que estén bien afilados. Personalmente yo no he tenido grandes problemas con estos lápices, que muchas personas se quejan de que la punta se les rompe cuando los intentan afilar y lo tienen que hacer con un cúter o con un cuchillo. Yo, de todos modos, si alguna punta se me rompe, tengo una cajita donde las voy guardando y luego las voy reutilizando esas puntas. Tengo unos portaminas que tienen la boca muy ancha y ahí puedo colocar las puntas rotas e igualmente sigo utilizándolas. Nada se desperdicia. Además de lo que son los lápices de color, voy a emplear otra herramienta que la verdad es que me gusta mucho, que es un marcador, un rotulador de gel blanco. Yo tengo uno básico de ninguna marca en especial conocida. Antes lo hacía, por ejemplo, con lo que era el corrector blanco, pero la verdad es que la punta del marcador es más fina y permite mayor precisión. Y con ella le voy añadiendo todos los brillos que tiene el personaje. En este caso, por ejemplo, le añadiré los brillos en los ojos, en las pupilas, en el lagrimal, un poco los párpados, en los dientes, etc. Os recomiendo que tengáis uno porque va a ser de gran ayuda. Bueno, como veis, he manchado ya casi toda la piel. Tiene una piel muy pálida, muy blanca. Después ya le vamos a añadir las pecas. Y en esa piel tan pálida, esas pieles suelen tender a color rosa, malva, por eso le he puesto esos otros colores de fondo. La historia de Anne, con E, es la historia de una huerfanita que es adoptada por una pareja de hermanos, que ya son mayores. Y, bueno, habla de toda su crianza, de todas sus aventuras, de los problemas que tiene de adaptación. Cuenta también su historia familiar. Es una serie muy blanca, muy limpia. Es una serie de valores, básicamente. Fue hecha hace ya unos cuantos años y ahora esta nueva versión de Netflix, la verdad es que ha tenido un éxito arrollador. Estoy empleando para, como modelo del dibujo, una imagen muy bonita en la que sale el rostro de Anne con una corona de flores, que es típica de ella, porque cada vez que iba a la escuela iba recogiendo flores, se las iba colocando en el cabello, en el sombrero. Y tiene las manos en alto. Me gustó mucho la iluminación, la luz, los colores de esa fotografía. Me imagino que, obviamente, estaría retocada después digitalmente. Pero la verdad es que es una imagen muy bonita. Aparecen también unos colibríes, pero yo los he quitado porque la verdad es que eran demasiadas cosas ya para el dibujo. De hecho, después me arrepentí un poco de la corona de flores, porque las flores y el cabello juntos, la verdad es que costaron bastante tiempo. En general, para todo este dibujo, he estado dibujando sin parar, quitando los tiempos muertos entre medias, etc. Cinco horas seguidas. Así que la edición he recortado muchísimo, aún así ha quedado un vídeo largo. Y a partir de ahora, ya la parte final del dibujo la voy a acelerar muchísimo más. Va a ir muy, muy, muy rápida. Así que os voy a dejar con música. Y solo me queda por contaros un pequeño truco. Pero antes de eso, os voy a pedir a todos los que no estáis suscritos a mi canal de dibujo, que si os gusta este vídeo os suscribáis, que le deis un like, un me gusta, porque esa es la forma que tiene YouTube de saber que un vídeo está gustando y se lo enseña a más público. Y así puedo tener más suscriptores y podemos crecer en esta pequeña comunidad. También espero vuestros comentarios en la parte de abajo. Y bueno, ahora sí, os voy a contar el truco final de dibujar el cabello. Hice un vídeo anterior en el que dibujaba Ragnar Lodbrok, en el que os explicaba cómo podíais hacer para dibujar cabellos de color claro, rubios y canas. Os voy a dejar el enlace aquí en la parte de arriba. Pero también tenemos otra posibilidad, como en el caso de este dibujo, que es utilizar un cúter muy afilado, un cúter de precisión. Tenemos que utilizarlo sin hacer mucha presión, porque nos puede dañar el papel. Especialmente este papel ha resultado muy, muy fino, demasiado fino. Es un papel de solo 90 gramos. Es un papel para bocetos. Pero bueno, lo empleé porque tenía un fondo de un color que me gustaba. Y bueno, con ese cúter, ya lo vais a ver en la parte final, cuando hago el cabello, lo que voy a hacer es ir trazando unas líneas, líneas de pelos, en distintas direcciones. Vamos rayando levemente lo que es nuestro dibujo. Y así vamos a lograr un efecto muchísimo más realista. Va a parecer que hemos dibujado pelo por pelo el cabello. Os voy a dejar aquí apuntado el minuto en el que estoy empleando el truco, para que vayáis directamente si queréis saltaros esta parte. Y lo último que me queda ya por decir es que yo personalmente, cuando dibujo cabello, flores o algo de un paisaje, no me centro tanto en copiarlo con exactitud. Así que si veis el dibujo original, vais a ver que las flores no están en el mismo lugar, que algunas faltan y que algunas sobran. Lo mismo con el cabello. A mí me parece que se tiene que ver que es cabello y que se tiene que ver que son flores, pero como os he dicho antes, no es una fotografía y no hay que obsesionarse con que sea todo exactamente igual. Así que, bueno, me permito esas licencias artísticas. Por comodidad mía, más que nada. Lo que sí que me esfuerzo es que el parecido sea bastante exacto y que en este caso todos reconozcan a Anne en cuanto vean el dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!